bienvenidos todos a mi canal yo soy david un venezolano en paraguay hola muy buenas tardes a todos en esta nueva experiencia nos dirigimos a la playa de areguá quiero empezar este vídeo mandando un fuerte abrazo saludos a nuestro amigo milton ferreira gracias milton por siempre la sintonía en nuestro canal y bueno sin más les comento nos vamos a la playa de areguá areguá es conocida como la ciudad de la artesanía en cerámica y de la frutilla si no has visto mi vídeo del festival de la frutilla lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo puedas disfrutar te comento que areguá es la capital del departamento central y se encuentra aproximadamente a unos 22 kilómetros de la ciudad de asunción y también un dato relevante es que se encuentra a orillas del lago ipacaraí en la cuenca conformada por este y por el río salado vende conmigo para que vivas una nueva experiencia empezando las calles donde se puede visualizar la artesanía en adeguá podemos encontrar sitios gastronómicos también para compartir un helado o una bebida y demás gustos en en el lado y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No olvides que es muy importante para mí tus comentarios para poder crecer juntos en esta familia, la cual siempre he llamado David un venezolano en Paraguay. Quiero aprovechar también este momento para agradecer a mi compañero Isaac que siempre está permanente en todos los videos y quien siempre les envía bendiciones y fuertes abrazos a todos. Muchísimas gracias por suscribirse y por seguir creciendo en esta gran familia. Gracias. 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 Si tú se te ocurra lo que a ti se te ocurra tú puedes pasar por esta playa y disfrutarlo cuidado acá Isa acá hay oro ¿a qué me refiero? me lo dejan en los comentarios. me lo dejan en los comentarios. ¿qué tal? ¿casi? ¿moscas? Sí. ¿casi? me hago millonario. ¿por que estoy grabando y no voy viendo para adelante? si llegamos y bueno señores como pueden observar la playa de aregua brinda espacios deportivos recreativos donde las personas pueden venir y hacer lo que más le plazca para su diversión y distracción y y y y y y y Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué la de cuánto? 20. 30, 40, 50 y así se lo hicieron. Y mejor eso no quedan. Bueno amigos y como ya sabían ya, les había comentado que nos íbamos a dirigir hasta Areguá, almorzar un rato, comer algo rico. Nos vinimos hasta la playa y entre las preguntas que ustedes siempre nos hacen es que ¿Dónde pueden quedarse en Areguá? Y nos encontramos a la señora Lucía en el hotel Osly. ¿Qué tiempo tiene funcionando el hotel? 38 años. 38 años amigos, imagínense. Creo que los van a tratar muy bien porque experiencia tienen. ¿Cuántas habitaciones tienen? Tengo 3 habitaciones y 75 camas. 3 habitaciones y 75 camas. 13. ¿Cuántas personas máximo pudieran entrar en una habitación? Depende del tamaño de las habitaciones y de las camas que tienen. ¿Qué tiene una habitación? La habitación tiene aire acondicionado, ventiladores de techo, heladera para uso del cliente de heladera chiquita, medialista. Después tenemos el baño adentro, el baño moderno. Una cama matrimonial en todas las habitaciones y después tienen las camas para los acompañantes de dos pisos generalmente. Ok amigos, es lo que llamamos en Venezuela una litera. Una litera. Ok, entonces ¿qué precio tiene esa habitación? Esa habitación tiene por el momento 75 mil guaraníes por persona. ¿A partir de qué edad? A partir de los 6 años. Ok, ya saben amigos, a partir de 6 años ya la persona paga ¿cuánto? 75 mil guaraníes. 75 mil. Dos niños que vienen acompañados de sus padres generalmente pagan menos. Ok, perfecto. ¿Incluye desayuno? No incluye por el momento. Por el momento no incluye desayuno. Pero sí que los turistas pueden usar la cocina del hotel. Ok. En todas las comodidades que tienen pueden prepararse su desayuno, su comida. Solamente por el momento y por la pandemia y todo tuvieron que cambiar de estilo. Perfecto. ¿Qué puede visitar un turista que está hospedado en Ofli? Sí. Muchos lugares turísticos tenemos en Areca. Tenemos las plantaciones de frutillas. Después tenemos varios... ¿Cómo le llamamos? Varios... ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la iglesia? Sí. ¿Cómo es que le llaman en general? Atractivo. Sí. No, pero el salón donde se ponen, ¿verdad? ¿El museo? Sí. Ok. Varios museos. Después tenemos la iglesia que es muy bella. Y muy antigua, ¿verdad? Después tenemos este... O... El castillo palmerola, le llaman un castillo también de la época de Francisco Solano López. Nuestro héroe máximo, ¿verdad? Y después tenemos el lago, ¿verdad? La playa municipal y el lago de Pacaraí. Por el momento está un poquito bajadito porque... Porque no llovió más en mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sabes qué especies se encuentran ahí en esa playa? Muchos peces que son del lugar. Entre ellos dicen que es muy rico el pescado que se llama... Surubí. No. Surubí. Entra del río. Ok. Pero sí se consigue ahí. Se consigue también. No todas en todas las épocas. En las épocas de inundaciones. Ok. Porque entonces entra por un arroyo donde se desemboca el lago en el río Pacaraí. Entonces por ese arroyo entran los pescados del río. Ok. Entre ellos varios pescados. Entre ellos el Surubí también. ¿Y me iba a mencionar el típico acá rico de la zona? El tipo se llama... Caramba que no... Tiene su nombre que es muy conocido. Corvina. La corvina. La corvina. Sí, sí, sí. Corvina que también tenemos en Venezuela, señores. Ah, sí. Entonces, bueno, la invitación está en que se acerquen hasta Areguá. Es un lugar rico. Tiene un clima sabroso y agradable. Y tenemos dos cerros también. Tenemos dos cerros muy, muy especiales. Muy emblemáticos. Sí. Es muy interesante para visitar porque con este calor y el cerro no tiene mucho calor. Porque tiene muchos árboles. Perfecto. Y no es tan alto, ¿verdad? ¿Será por casualidad el cerro Coy? El cerro Coy y Sonori le llaman. Ok. Ya sabemos. Entonces, tenemos dos cerros por visitar acá a una próxima visita. Bueno, le vamos a agradecer, señora Lucía. No sé, Isaac, si quieres aportar algo. Sí. Algo que me llamó poderosamente la atención es que la señora dice que no ofrecen desayuno, pero sí ofrecen la cocina. O sea, si tiene un espacio para cocinar. Sí. Y es importante porque muchas veces las personas que viajan, viajan con poco presupuesto y quizás comer en los restaurantes sale un poco costoso dependiendo la cantidad de acompañantes. Pero sí se planifican. Sí. Vienen, hacen su comida, comparten acá en familia y de verdad que es grato porque se ahorra. Y aparte de que siguen compartiendo. A veces dicen, no, pero yo voy a salir para cocinar. Bueno, pero estoy compartiendo en familia y es un lugar diferente, un lugar agradable. Sí, es muy cierto. Entonces, ¿qué? Están más económicos y están con más gusto, parece la familia, porque es un ambiente muy familiar, ¿verdad? Perfecto. Entonces, pasan, no saben, como si fueran que están en su patio, en su casa, ¿verdad? Yo les veo muy contenta a la gente. El horario también es de 5 de la tarde hasta el día siguiente a las 4 de la tarde. Sí. Perfecto. Yo también eso noté que le gusta mucho a la gente, porque la gente trabaja hasta los sábados a la siesta. Entonces, la gente que quiere venir a pasar un fin de semana, viene, puede estar desde las 5 de la tarde hasta el día siguiente, domingo, hasta las 4 de la tarde. Bueno amigos, entonces, ya saben, cuando vengan, les voy a mostrar por acá. Este es el ingreso de la casa. Van a encontrar el hotel acá en Aregua. Hasta la próxima. Dice que supuestamente la hornea es muy amable y que se llama hornea muchilla. No, y yo lo voy a repetir. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Dice que hay un poco más fresco. Dice que hay un poco más fresco. y bueno amigos con estas imágenes nos despedimos será hasta una próxima oportunidad no olviden suscribirse compartir con sus amistades y familiares para que puedan también conocer las bellezas del paraguay que tengan un buen inicio de semana cuídense mucho los quiero bastante y gracias por estar acá gracias por existir